Bueno, pues como estaba diciendo, esta es la interfaz del docente. Esto es lo que vemos al entrar en ClassDojo, una vez que estamos dentro de un colegio. Yo tengo aquí mis clases creadas, pero vamos a hacer un poco una creación de clases para que veáis un poco cómo es. Lo daríamos aquí a crear clase nueva, pondríamos el nombre, por ejemplo, esta va a ser tercero de primaria y aquí elegimos lo mismo tercero de primaria. Aquí nos dice si queremos añadir a algún compañero, por ejemplo, algún especialista, puede ser de educación física, el maestro de inglés o quien sea, o directamente no añadir a nadie. Aquí podemos añadir a los alumnos, por ejemplo, añadimos el nombre y ponemos un inicial o el apellido entero, como queramos, y lo añadimos. Aquí nos dice que conectemos a las familias, podemos saltar este paso o añadirla al momento. Como veis, aquí nos aparecen los huevos, que esto es nuevo del año pasado, ¿vale? Mucha gente me pregunta que cómo se puede hacer para que los huevos se abran antes y no tienes que estar esperando las dos semanas que te dicen que necesitan, ¿vale? Entonces hay dos maneras. Una, yendo a opciones, editar clase, ajustes, huevos de monstruo y aquí editamos la fecha de eclosión. Está puesta para el 27 de septiembre, pero yo quiero cambiarla. Y la cambio con un... Hay que siempre dejar un mínimo de cinco días de margen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el 5 de septiembre. O cuando ya los niños estén en el colegio. Vamos a decir para el 12. Vean cómo se abre y demás. En cambio, ahora lo que quiero hacer es abrirlo al momento. Pues vengo aquí, abro... Selecciono a Juan y le doy a cómo incubar un huevo. Aquí el niño... Esto le deriva a su cuenta de alumno, ¿vale? Los niños, cuando acceden a la cuenta de alumno por primera vez, el huevo se abre automáticamente y ellos ven a su monstruo. Y cómo eclosiona y pueden personalizarlo. La verdad es que está muy chulo porque le pueden poner los ojos que ellos quieren, la boca que ellos quieren, si llevan gafas, si llevan gorro, gorra, zapatos. Los pueden personalizar, ¿vale? Entonces, vamos a abrirlo al momento y lo que voy a hacer va a ser dar clase, estudiante, selecciono a Juan y le doy aquí a Hatch Egg. Y ahí directamente, al darle a guardar, el huevo se abre y ya aparece el monstruo de Juan, ¿vale? Eso sería un poco para iniciar la clase. Veo que nos estamos a quedar sin hueco. No esperaba, la verdad, que se conectara tanta gente. Entonces, bueno, pues para organizar alguna otra sesión para más adelante. Bueno, aquí tenemos la clase, ¿vale? Todos conocéis la interfaz de la clase. Aquí podemos, por ejemplo, algo muy interesante que yo siempre hago es pasar lista. Aunque la pasemos por los cauces, digamos, legales y demás, también me gusta ponerlo por aquí. Porque, por ejemplo, si Alejandro y Cadilla no han venido o Mario se ha tenido que ir al médico, pues cuando vayamos otorgando puntos a la clase y demás, pues ellos no reciben los puntos porque no están presentes. No han venido todo el día o se han ido a mitad de mañana. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero dar un punto a todos, pues ellos no lo reciben porque no están. ¿Vale? Bueno, también se pueden añadir comentarios. Esto es lo que te permite iPad, iPhone. Se pueden... ¿Cómo está la reunión? Si nos podemos silenciar, por favor. Que ahora mismo yo no veo quién es el que habla. Bueno, Jair, no te os para, por ejemplo, pues ha trabajado, ha trabajado muy bien. Bueno, adiós. En clase. ¿Vale? No puedo salir a andar, pero ahora que mírame. A ver, un momento. Vale, ya estamos. Bueno, también podemos otorgar, aparte de los puntos positivos, pues podemos dar puntos de necesidad de trabajar. Estos puntos pueden ser o neutros, es decir, que ni suman ni restan, o pues directamente quitar puntos. También, como sabéis, se pueden editar las habilidades que vosotros queréis. Por ejemplo, podemos añadir una nueva, podemos cambiar el icono, podemos ponerle, por ejemplo, a mí me gusta mucho la tormenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues eso, que algún niño o alguna niña que no hace los deberes, pues a lo mejor le dice, oye, pues venga, esto vale, pues un menos uno o menos dos, o como vosotros queráis, ¿vale? Y ya le damos a guardar y se quedaría guardado. Bueno, en este caso lo he puesto en las de, como positivo, ¿vale? Esta no, esta no sería, sería porque sí que hace los deberes, ¿vale? Aquí, en Necesita Trabajar, añadiríamos, pues lo mismo que hemos dicho. Cogemos los nombres. No hacer los deberes. Y esto, pues puede ser un punto o lo que queráis, ¿vale? Le daríamos a guardar y ya se queda. Así con todo. Incluso si tenéis clases de otros años, pues podéis importarlas, ¿vale? Importar los puntos de otras clases. Si, por ejemplo, vosotros consideráis que teníais un set bastante completo de puntos positivos y negativos, pues le dais a importar desde la clase de otros cursos, ¿vale? En este caso no tengo ninguna otra clase en esta cuenta. Por lo tanto, no puedo añadirla. Bueno, vamos a pasar ahora a los grupos, ¿vale? Se pueden crear grupos de teclas dojo, dándole aquí a añadir grupo. Seleccionamos a los niños que nosotros queramos. Si son grupos de 4, pues de 4 o de 5 o como nosotros consideremos. Y le ponemos el nombre, grupo 4. Grupo 4, vale. Pues ya estaría, ¿de acuerdo? Como vamos a ver ahora, hay una funcionalidad mejor para los grupos que vamos a ver dentro del toolkit, del kit de herramientas. Bueno, aquí tenemos el temporizador. Que nos muestra en grande los tiempos que tenemos aquí establecidos, 15 segundos, 30 o incluso nosotros podemos añadir lo que queramos, ¿vale? Por ejemplo, como vemos aquí, pues aparecería la cuenta atrás de 15 segundos y luego tiene un sonidito muy característico que, bueno, imagino que lo conocéis. Después del toolkit tenemos el botón de alazar, o sea, el temporizador tenemos el botón de alazar, que selecciona a los alumnos al azar. Y a ellos les gusta mucho también esto porque al final es como que ellos ven que el maestro no se posiciona en favor de nadie, sino que se lo dirige la aplicación, ¿vale? Aquí tenemos el creador de grupos y aquí podemos formarlo, es como un poco parecido a lo anterior, pero este tiene una característica muy interesante. Por ejemplo, vamos a decir grupos de 4, ¿vale? Grupos de 4, pero teniendo en cuenta que yo no quiero que se junten ciertos alumnos que yo sé que hablan mucho o que no se llevan particularmente bien. Por ejemplo, Ayub y Darío, pues siempre están discutiendo o se pelean en el patio, pues yo pienso que va a ser mejor que no vayan juntos. Entonces, pues yo le doy a no agrupar, le doy a elegir, selecciono y le doy aquí, no agrupar. Ya me aparecen como que ellos no deben ir juntos en los equipos. Entonces, como veremos, pues Darío está en el grupo 2 y Ayub está en el grupo 1, correcto, que no lo veía, gracias. Entonces, ellos no van a ir juntos. Así me facilita mucho trabajo de luego tener que reorganizar el equipo, si veo que no me convence a mí como docente. Tenemos el medidor de ruido, que esto es un poco... Habrá que tener micrófono y en todos los colegios yo lo sé que no hay micrófonos, entonces es un poco complicado. Pero puede ser muy útil para que los niños vean en la pizarra, pues si están hablando demasiado o si están manteniendo un ritmo de volumen, pues adecuado. También tenemos las instrucciones. Aquí, por ejemplo, pues podemos escribir instrucciones que sabemos que luego nos van a preguntar mucho. Sabemos que algún niño no va a venir maestro, esto se hacía o esto no. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues aquí lo podemos decir y lo vamos a escribir y ya lo tienen para ver en la pantalla grande. Por ejemplo, con las instrucciones del bingo que hacemos con la tablet, con los códigos QR. Vale, pues esto puede ser muy útil para no tener que repetir esas constantes instrucciones que sabemos que a algunos niños se le olvidan. Aquí podemos, con el pensar parejas y compartir, pues podemos proponerles ideas para que ellos reflexionen. O por ejemplo, ¿qué motivos tienes para estar adecido hoy? Pues la idea es que un niño reflexione en su mesa, luego se junte con otro y luego en grupo se comparten las conclusiones a las que han llegado. Es un poco como para trabajar de forma cooperativa. Esto puede ser cualquier mensaje, no tiene por qué ser para reflexionar. También tenemos el botón de la fecha, el de hoy. Vale, por ejemplo, pues yo puedo dejar un mensaje, ya queda poco para la vuelta al cole y aparece la fecha de hoy. Esto está en inglés, deberíamos proponer que lo cambien y lo pongan en español para que sea más útil para los niños de aquí. Y también tenemos el de la música. Que ahí, por ejemplo, si estamos en una actividad un poco más de concentración, de calma, pues podemos poner una música un poco más lenta. Vale, no se escucha, pero bueno, vosotros podéis ir trateando y verlo. Y la música un poco más activa para cuando estamos en una actividad un poquito más movida y en la que hay un poquito más de distensión. Vale, pues con esto ya terminamos el kit de herramientas, que como veis tiene bastantes cosas. Aquí tenemos también para seleccionar a varios y poner puntos a la vez. Por ejemplo, en vez de darle a toda la clase, pues el equipo uno, pues venga, los cuatro del equipo uno, pues se han portado muy bien, han trabajado genial, pues les voy a poner un punto. Vale, o incluso también para feedback negativo o neutro. El botón de lanzar, yo lo utilizo muchísimo, es un poco como lo que hemos visto antes, solo que va acompañado de un sonido también muy característico. Y los niños, pues ven que han sido elegidos por la aplicación, no porque el maestro tiene preferencias sobre otro. Esto sirve mucho, pues para ejemplo, para leer o para hacer el ejercicio de mates en la pizarra o cualquier historia de clase, ¿vale? Tenemos también cuenta atrás y cronómetro. Esto es lo que le permite, la diferencia que te permite este cronómetro, o sea, en diferencia del otro, es que con este puedes utilizar más la aplicación, no está en la pantalla gigante, ¿vale? Entonces, pues es más práctico para seguir utilizando otras herramientas. Ahora os voy a poner un poco lo de las big ideas, ¿vale? Las grandes ideas, que bueno, que os adelanto aquí en primicia, que van a haber sorpresas respecto a esto durante el curso, ¿vale? Porque hasta ahora todo el contenido ha estado en inglés y solo resultaba útil para las clases de inglés, ¿vale? Para los docentes en los que utilizaban el inglés como lengua de comunicación en clase, ¿vale? No resultaba tan útil para, por ejemplo, pues en lengua o en valores o en otras asignaturas. En las big ideas trabajan, pues eso, valores, trabajan aprendizaje socioemocional, ¿vale? Entonces es muy, yo creo que va a ser muy útil para los niños y también los docentes. Vamos a pasar ahora a las carpetas, lo que son los porfolios, ¿vale? Aquí podemos crear actividades, mandárselas a los niños para que ellos nos las reenvíen, para lo que previamente los tenemos que haber registrado en la aplicación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo registramos? Nos vamos a información de los estudiantes y aquí le daríamos para obtener el inicio de sesión. Puede ser a través de un código QR, a través de email a los padres o a través de un enlace, ¿vale? A partir de que los niños estén dentro, pues ya podríais utilizar el portafolio. Por ejemplo, yo aquí he hecho unas actividades de prueba y, por ejemplo, a Mario le he mandado un ejercicio de divisiones de dos cifras. Vale, pues Mario desde su dispositivo me la manda hecha y yo tengo la opción de aprobarlo o devolvérselo como borrador. Por ejemplo, aquí estoy viendo que le falta una, pues se lo podría regresar como borrador, pero le voy a decir. Buen trabajo, aunque te falta una división. Y se lo doy por bueno. Y aquí pues ya ellos, él puede comentar, los padres lo podrían ver en principio y yo también le doy a me gusta. Otra actividad que puede ser, por ejemplo, pues un resumen de lengua del libro que se han leído. Pues les manda ese resumen y los críos te lo devuelven hecho. Para hacer eso tendríamos que darle a crear actividad y elegimos la respuesta. ¿Qué queremos? Que nos escriban un texto, que se grabe en un vídeo, que envíen una foto o un dibujo, ¿vale? O un imprimible. Esto es lo que he hecho yo para la ficha, ¿vale? Para la ficha tendríamos que darle a imprimible y subir nosotros el archivo adjunto que queremos que ellos editen. ¿De acuerdo? Muy útil, por ejemplo, la respuesta en foto para capturas de pantalla. Para que ellos hagan una captura y la suban directamente. Por ejemplo, hacen una ficha de matemáticas que nosotros no nos la hicimos mandado para que la hagan directamente en el dispositivo. Pues ellos la hacen a lápiz o boli y le echan la foto y la suben. Y nosotros la corregiríamos desde nuestro dispositivo, desde nuestra casa. Cuando, pues, al tiempo que nosotros nos quedamos conveniente. Vale, pues, esto sería un poco por encima de los porfolios. Que esto, bueno, tiene más tela, pero, pues, para ser más breve vamos a dejarlo aquí. Luego tenemos la historia de clase. La historia de clase es como un muro de Facebook o Instagram. En la que, de forma limitada y controlada por el docente, pues, los niños y las niñas pueden interactuar si nosotros les dejamos. ¿Vale? Se puede editar para que los niños comenten o para que los niños no puedan comentar. Entonces, esto es muy útil, pues, por ejemplo, si estamos haciendo una actividad en clase. Por ejemplo, no sé, Halloween o Navidad o, no sé, la fiesta del otoño. ¿Vale? Pues, entonces, podemos subir fotos de lo que estamos haciendo o algún trabajo. Pues, mira, pues, hoy hemos trabajado los verbos regulares. Pues, entonces, las fichas que estás haciendo, pues, le echas fotos, los padres lo pueden ver. Y así, es como que acercas a los padres y a las familias a la realidad de tu aula. Y no están como tan apartados de que al final sale el crío o la niña de clase. ¿Qué he hecho hoy? Pues, no sé, papá. No me acuerdo. No sé lo que he hecho. Entonces, en este caso, viendo lo que directamente están haciendo, siempre se va a crear ese tipo de que el padre le diga, oye, pues, sí que he visto que has hecho esto. Ah, pues, sí, cuéntamelo. Como que le das un poquito más al padre y a la madre, a la visión, a los tutores o familiares, una visión más interna de lo que pasa en clase. Aquí podemos subir, como digo, subir vídeos, subir archivos. Podemos grabar nosotros directamente o crear eventos, que eso también es muy útil. Por ejemplo, pues, fiesta del agua, ¿no? Para al final de curso. Pues, se pone la fecha, se pone la hora, un poco la explicación, elegimos un tema y la creamos. Y eso le aparece a todos los padres en la historia de la clase. También tenemos la mensajería, ¿vale? Ya para un poco terminar. La mensajería, esto para poder mandar mensajes, lógicamente, tenemos que tener a los padres dentro de la aplicación, ¿vale? Una vez que metes a los niños, los padres se meten automáticamente. Es como meter a los dos, ¿vale? A los padres y a los niños. Por ejemplo, yo le puedo escribir al padre de Martina, pues, le digo que, para recordarle que el colegio empieza el día uno. Y el padre me contesta. ¿Qué pasa con esto? Tú puedes seleccionar horas de descanso para que los padres no te escriban o que no te lleguen notificaciones a cualquier hora. Porque, claro, sabemos que al final, pues, bueno, los padres trabajan, tienen su rutina. A lo mejor ellos escriben, pues, cuando les ven conveniente. Pero a lo mejor a ti su horario no te viene bien, porque tú ya no estás en modo colegio, ¿vale? Entonces, te puedes poner horas de descanso para que no recibas notificaciones. Y muy interesante también es programación de mensajes. Es decir, tú puedes programar que un mensaje se envíe a cierta hora. Por ejemplo, sabemos que lo típico, a lo mejor estamos en casa y nos acordamos. Madre mía, le tendría que haber dicho a los críos que se trajeran mañana a la bolsa de aseo. O que mañana trajeran el dinero para la excursión. Que si no, no se pueden ir. Pues, en vez de tener que, a lo mejor, escribirlo recién terminado el colegio, pues, dices, venga, voy a dejar un tiempo prudencial. O lo puedo escribir mañana por la mañana, justo antes de que vayan a entrar al colegio, cuando ya se hayan despertado. Entonces, le daríamos aquí. Escribimos el mensaje. Le daríamos a la flecha al lado de enviar. Podemos directamente una hora establecida a las 8 de la mañana o a las 2 y media de la tarde. O nosotros poner el tiempo que queramos. Por ejemplo, queremos que el mensaje se mande el día 2 a las 11 de la mañana. Entonces, yo mando ese mensaje a los padres a esa hora y ya está programado. Puedo cancelar si quiero, dándole la flecha, ¿vale? O dejarlo. Entonces, yo he dicho que es muy útil porque así no tenemos que estar tan pendientes de a todas horas escribiendo mensajes. Simplemente lo podemos dejar programado y ya como olvidarnos. Y, por último, vamos a ver el colegio. Un poco el directorio del colegio, ¿vale? Aquí tenemos la historia del colegio. En la que, si más compañeros de nuestro cole están metidos aquí, pues podríamos comunicarnos y compartir entre clases lo que hacemos. Por ejemplo, el baile de Navidad. O sea, pues ahora con la pandemia, pues sabemos que no se han podido juntar los niños, no han podido ver todos lo que hacían los demás. Entonces, pues bueno, si la clase de primero A ha hecho el baile de Gris, pues lo compartimos en la historia del colegio. Entonces, la clase de segundo B puede ver también lo que ha hecho la clase de primero, ¿de acuerdo? O cualquier, por ejemplo, el director o la directora manda una circular por aquí. Oye, acordaros que mañana es el día de la camiseta verde, por ejemplo, ¿vale? En plan, rollo San Patricio o algo así. Entonces, cualquier notificación del colegio nos la pueden mandar por aquí, ¿vale? También tenemos mensajes entre profesores. Por ejemplo, yo, por ejemplo, aquí en el ejemplo he puesto que le mandábamos un mensaje al orientador del colegio. Oye, ¿tienes los informes de atención temprana? Por cierto, te han dejado empanadillas y saladitos en la sala de profes, ¿vale? No te olvides de pasar y cogerlas. Pues tanto al orientador como podríamos enviar mensajes a otros compañeros para un poco, pues sabemos que tenemos redes sociales. Todos tenemos, pues sí, los grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Pero bueno, pues esto es una forma de recoger todo en el mismo lugar, ¿vale? Entonces, bueno, yo por mi parte ya estaría. No sé si me habéis dejado comentarios. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy respondiendo dudas si habéis tenido alguna. ¿Alguna duda, comentario que tengáis? Claro. Sí, dígame. Mira, yo de lo que has comentado ahora, dudas no, pero lo del tema de conectar a los padres y tal, yo creo que la última vez que lo intenté no se pudieron conectar la mayoría con la invitación. No se pudieron conectar, ¿por algún error te refieres? Sí. Es que yo luego lo intenté porque hice trampas con otra profe que lo llevábamos largo en lo de Clash2. Y entonces yo me metí en su clase como si yo fuera madre de un alumno que ya creó ficticio. Sí. Entonces me pedía que la aplicación como que era de pago o algo así. Vale, no es que esto se está pasándole a bastante gente. Está la versión Plus, ¿vale? Clash2.io Plus, que es para, por ejemplo, pues gestionarlo en casa, digamos. Poner puntos en casa para hacer una especie de economía de puntos también con la propia familia. Pero esto es voluntario. La aplicación es completamente gratis, tanto para docentes, alumnos como padres. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto, la pestaña que salta es como para invitar a los padres a que se pasen al Plus. Pero no es obligatorio. Ellos pueden decir que no y seguir con su versión gratuita. O sea, es verdad que entiendo que de primeras ves que hay que pagar y dices, pues no quiero. No, no, es que a mí no me daba esa opción. Claro, no te da la evaluación de quitar la opción. No te da la evaluación de quitar la opción. Claro, como de saltarme ese paso. Entonces, no. Claro, yo veía que era una cosa como que yo podía ponerle puntos desde casa, pero no podía verlo después. Entonces, ya. Vale, pues esto me lo apunto, ¿vale? Para comentarlo con el equipo. Y si este año pruebas y sigues teniendo el problema, pues por favor me lo dices, ¿vale? No sé si estáis vosotros en el grupo de Facebook, pero bueno, voy a dejar el enlace en el chat. Porque al final ahí también estamos un poco más. Eso, Álvaro, disculpa. Hola, buenas. Buenos días, Noé. Administrador PDP de Punto de Partida. Hola, buenas. Desde Latinoamérica, ¿verdad? Sí, sí. Estamos preparando nosotros la temporada, como te había comentado. Esta temporada se llama PDP, PDP doyos, el arroyo por PDP. Entonces, vamos a dedicar todo este año a la herramienta. Sí. Vamos a gamificar realmente. O sea, nosotros lo vemos más que nada la herramienta como algo, como la interfaz, ¿no? Sí. Para el padre, para el usuario. Pero nosotros, de fondo, entendemos que esto es especialmente diseñado para la gamificación. Sí. Entonces, pues, estamos encantados de esto y te agradezco mucho. Y ahora que dijeron que el grupo de WhatsApp, esa era nada más mi interrupción. Que si hay grupo de WhatsApp entre educadores o algo así para compartir experiencias. Porque a nosotros nos interesaría muchísimo compartir esta experiencia que tendremos durante todo este año. Porque, como te digo, lo pretendemos hacer oficial en toda la institución. Y va a ser prácticamente, te he comentado, que vamos por temporada. Nosotros vamos a utilizarlo con padres. Vamos a ver cómo sale. Como una red social para la escuela. Vamos a utilizarlo desde ese aspecto. No, a día de hoy, grupo de WhatsApp no hay. Pero yo soy un grupo de Facebook. El grupo de Facebook es de España. Pero, bueno, la comunidad también puede ser un poco... Se puede extender, digamos, a la comunidad en español, ¿vale? Si te interesa, lo he dejado en el chat. También, bueno, tenemos... Perfecto, perfecto. Llame a uno. Muchas gracias. Disculpen. Nada. También estamos... Álvaro. Sí, en Twitter e Instagram. Dígame, sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Mira, una cosa. Es que has dicho al principio que para que tú puedas manejar el Class Dojo, te tienen que habilitar en cierto modo desde la dirección, ¿no, Álvaro? A ver, para que puedas tener acceso a... Efectivamente. A la historia del colegio, sí. A lo que es el directorio del colegio. Sí. Y para el diario del Class Dojo, o sea, directamente... O sea, tienes que... Claro, eso también te tienen que, de alguna forma, habilitar la dirección, ¿no, Álvaro? ¿Sabes lo que pasa? Que puede ser que en tu colegio no haya ningún mentor ni ningún líder, digamos, porque al final... Imagínate que en tu colegio no hay nadie que haya utilizado el Class Dojo, ¿no? Eres tú la primera. Entonces, tú serías la única que... Mentora. Exactamente. Pero claro, para ser mentor, te tienen que dar la verificación desde el equipo. Entonces... Eso es lo que te iba a decir, efectivamente. Primero me tendría que enterar si hay mentor, ¿no? Es que voy a llegar de... Es la primera vez que llego al centro, ¿vale? Entonces, primero tendría que enterarme si hay algún mentor, ¿no, Álvaro? Sí. De todas formas, si estás interesada tú misma en ser mentora, ¿vale? Sí. Te voy a pasar el enlace de la encuesta a todos los que estéis aquí, ya que, bueno, después de haber visto el webinar, pues creo que podríais ser capaces o más o menos de comentarlo con los compañeros y explicarles un poco más las funcionalidades. También teniendo en cuenta que lo vais a poder ver otra vez. De acuerdo. Tengo aquí el de formulario, ¿vale? De Google Docs en el que, bueno, si lo rellenáis, pues podréis ser mentores. ¿De acuerdo? Venga, gracias, Álvaro. Nada. A ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí. Se me escucha, Javier desde Zaragoza. Hola, buenas, Javier. Mira, nosotros lo primero agradecerte este webinar. Llevamos cinco años utilizando ClassDojo, estamos encantados. Una cosa de lo que has dicho del botón de azar, si se podría implementar, que no vuelva a salir el mismo alumno. Hasta que salgan todos, ¿no? ¿Te refieres? Hasta que salgan todos o volver a reiniciar. Vale. Y después, la pregunta que quería hacer sobre la creación de clases, nosotros tenemos muchos interinos. Sí. Entonces, me gustaría saber si es posible traspasar la clase entre maestros. Ejemplo de primero de primaria, desaparece el interino, se va a otro centro. En segundo, con la misma clase ya hecha, poder poner a otro profesor sin necesidad de que el profesor antiguo, el interino, tenga que añadir un coprofesor. Hacer ese traspaso. Vale. Vale. Pues, hombre, hasta ahora lo que tengo entendido yo es que sí que debe ser añadido como coprofesor para que luego, al irse el titular, digamos, se quede como titular el coprofesor. Pero lo apunto también, ¿vale?, para comentarlo, esa posibilidad. Porque al final es que son cuentas diferentes, entonces, la clase está asociada a la cuenta por lo general. Entonces, es un poco más complejo de lo que parece. Sí, yo soy administrador y mentor, me aparece aquí en el directorio. Y sí que cuando quito a las personas que ya no están en el centro, me ponen que esas clases tienen que ir a parar a algún sitio. Esas clases me las adjunto a mí, pero no sé el ponerla luego para otra persona. Vale. Vale, pues... Se debe poder hacer, pero no sé cómo. De acuerdo. Pues lo pregunto, ¿vale? Y lo digo. Bueno, no sé si estás en el grupo de Facebook, pero podría ser, si te interesa, para estar un poco más en comunicación, entra, ¿vale?, un SD y así podemos contactar más fácilmente. ¿Alguna cosa más? Sí, Álvaro, perdona. Bueno, Verónica Albacete. Vale. Tengo una serie de dudas, aunque la verdad... No te escucho bien. Sí, hay algún micro enchufado. ¿Ahora mejor? Sí. Sí. Bueno, pues lo que te decía, el problema principal que yo tengo es que como soy nueva o somos nuevos en esto, la verdad es que me sucede bastante. Cuando solicité información al responsable de la aplicación, en primer lugar le indiqué que éramos una academia, es decir, somos un centro de enseñanza privado. Entonces, mi duda principal es, ¿nosotros podemos hacer uso de esta aplicación, a pesar de que yo ya mandé la documentación para contrastarlo, de esta aplicación, siendo academia, no siendo colegio, como tal? Sí, a ver, la aplicación, por ejemplo, ahora también se está comentando que van a usar también de guarderías, al final no tiene por qué ser enseñanza arreglada como tal. De acuerdo, al final es si consideras que en tu academia puede funcionar y puede tener éxito y a los docentes a ayudarle y facilitarle el trabajo, pues no hay problema en que la utilices, no hay ningún inconveniente. Genial. Tengo, perdón, tengo quizás dudas, espero ser... Vale, no, el problema que tenemos es un poco el tiempo, ¿vale? Porque si va a acabar el tiempo de la semana. No, pero vale. Lo que ha dicho al coste, has dicho que ni para el centro, ni para el centro, ni para los profesores, ni para el centro de estudio, me refiero a la academia, ni para los padres que se incluyen en la aplicación tendría ningún tipo de coste, ¿verdad? Es que es por lo que han preguntado en alguna ocasión, que saltaba una serie de instrucciones sobre incluir algún coste. Sí, sí, lo he comentado antes, es completamente gratuita, lo que es de pago es extra, digamos, no es necesario para el funcionamiento como tal de todos los recursos que ofrece la aplicación, ¿vale? Es para tener comunicación, por ejemplo, imagínate que es un colegio que lleva muchos años utilizando ClassDojo, pues con la versión Plus, los padres pueden ver la historia de clase de otros años anteriores, no solo la del año, digamos, que está en activo, ¿vale? Entonces, eso sería uno de los beneficios, o por ejemplo, poder dar puntos a los hijos desde casa, o ver las horas en las que el maestro ha visto el mensaje, que esto está un poco polémico también, pero bueno, es de pago, ¿vale? Eso no lo tienen todos los padres. Y a la hora de incluir a los padres, tiene que ser, o sea, ¿nosotros incluimos a los alumnos o hay alguna manera de que ellos accedan a nosotros mediante correo? Sí, bueno, tú puedes darle impresos, ¿vale? Un impreso con el código QR o con el enlace para que los padres de casa se metan ellos mismos. No tienes por qué hacerlos tú uno por uno, sino que ellos lo pueden gestionar también. Vale, fenómenal. Y por último, ya con esto, la comunicación entre profesores, entiendo que es como vía chat, no hay como canales en las que los profesores tengamos en plan... Dos profesores llevan este grupo, no tenemos como una especie de canal, simplemente como chat, ¿no? Yo buscaría a esa persona e interacturaría con esa persona. Sí, se pueden también hacer grupos, sí, pero bueno, es que también tiene más funcionalidades, pero he querido ser un poco breve, ¿vale? Pero sí se pueden hacer también grupos entre maestros. Vale, pues en lago, no te preocupes. Por ejemplo, hacemos el grupo del primer tramo o ahora los primer ciclo, como volvemos a los ciclos, primer ciclo, segundo ciclo, pues hacen un grupo para luego por el tema de las coordinaciones o directamente individual, como vosotros queráis. ¿Vale? Fenómenal, muchas gracias. Vale, bueno, terminamos enseguida. Si no os importa, voy a hacer una captura de pantalla. Entonces, bueno, no sé, los que la tenéis apagada no pasa nada a la cámara. Los que la tenéis entendida, si queréis saludar o hacer algo y no os importa, ¿vale? Pues eso, ¿vale? Venga. Y con esto, pues, por mi parte termino aquí. Ya sabéis que tenéis el grupo de Facebook o en redes sociales, estamos en ClassDojoES, tanto en Twitter como en Instagram. Instagram está un poco abandonado, pero bueno, lo vamos a poner ahora un poco más en marcha a partir de septiembre, ¿de acuerdo? Y nada, pues muchas gracias a vosotros, a todos por venir, por uniros. No pensaba que ibas a ser tantos, la verdad. Así que, bueno, muy contento por toda la participación y espero que, bueno, que sigáis utilizando ClassDojo y que tengáis un genial inicio de curso, ¿vale? Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Bien.